El Cantautor del Amor El Cantautor del Amor El Cantautor del Amor Han pasado tantos años y se vuelvo a encontrar Parece que fue ayer cuando me diste tu amor Parece que fue ayer cuando me diste tu amor Cuando el amor es verdadero Ni el tiempo ni la distancia nos podrá separar Cuando el corazón es sincero ¡Es así! Amigo Javier Zamudio ¡Cántale a los corazones enamorados! Amigo Javier Zamudio Amigo Javier Zamudio Han pasado tantos años y se vuelvo a encontrar Parece que fue ayer cuando me diste tu amor Parece que fue ayer cuando me diste tu amor Parece que fue ayer cuando me diste tu amor Son tantos años que esperé por ti Hasta mis ojos quieren llorar Quéreme como te he querido yo Y te amaré hasta el final Son tantos años que esperé por ti Hasta mis ojos quieren llorar Quéreme como te he querido yo Y te amaré hasta el final Y te amaré hasta el final Frases célebres Quedan cortas Ante un gesto maravilloso Amor con amor se paga Traición con traición se despide ¡Ahora sí! Gracias mi Perú querido Por tanto cariño Te lo mereces, te lo mereces Javier Zamudio Por tus composiciones Tus creaciones maestro Y ese toque especial en el requinto Sí señores Tocando, cantando, cantando, tocando Componiendo sus éxitos Sí o no Lucila Mori Mora Y María Vargas Mori Siempre por Yaquia, Aguari, Acash Y que dicen Lourdes Rivera Y Estrellita Cruz Esa vueltecita, 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 vueltecita Así nomás El único Javier ¡Sí, sí!